¿Hace cuánto que no piensas en grande? ¿Hace cuánto que no dejas correr tu imaginación? ¿Hace cuánto que no te apasionas con un proyecto? ¿Hace cuánto que renunciaste a soñar? ¿Hace cuánto que no te sales del camino? ¿Hace cuánto que no creas? ¿Que no innovas? ¿Que no inventas? Bienvenido a una empresa líder mundial en el sector de la construcción. Bienvenido a Levantina. Una multinacional presente en 67 países. Obsesionada con ofrecerte mayores posibilidades, mejores soluciones y en hacer realidad el proyecto que llevas en la cabeza. Una compañía con espíritu ganador y que impulsa tus ideas. Una compañía que apuesta por la tecnología, la vanguardia y el equilibrio. Una compañía pionera que ahora se posiciona a tu lado y te ofrece toda su experiencia en un producto revolucionario. El material más versátil del mercado cerámico, gracias a sus dimensiones, colores, tamaños y características técnicas de durabilidad, flexibilidad, higiene y facilidad de colocación. Un material perfecto para revestimientos, pavimentos, mobiliario, espacios asépticos, fachadas ventiladas, construcción naval o lo que arquitectos, decoradores, diseñadores industriales e interioristas como tú tengáis en la cabeza. Un material con el que volverás a pensar en grande, dejarás correr tu imaginación, podrás proyectar con pasión y encontrarás el equilibrio necesario para salirte de la línea marcada, para volver a inventar. Teclam. Levantina. Piensa en grande.